No sé ni lo que tenía este mago Vale, yo estoy ready Falta fotos por poner ready Y le damos Venga, pues vas a empezar Uuuuh Ta-tan, ta-tan Imagen sexy Imagen no tan sexy Exactamente Ha sido un bajón Esto me recuerda a los escenarios 3D de fantasía Hachazo Es que me lo estuvo enseñando Me lo estuvieron enseñando el otro día Hace un par de semanas que lo vimos Que se supone que era para competir con la herramienta 3D de Wizards of the Coast Y yo creo que No sé, ahuyentaron al personal en lugar de Están ahí a la par ¿Quién falta por cargar? Yo porque parece Waiting for host Esperando así el servidor Pues si es hace rato yo que estaba ya Ya está Capítulo 1 Inferno alco Se ha chivado Asesinato a medianoche Venga, traduce, Foz Traduce Rápido, rápido Bueno, pero esto Es que Grinhaben pasan cosas La tortuga feliz No te estás ahí Me lo dices Vale, que la gente es súper maja Me encanta Vale, que el Joriel Giston ¿Qué pasa? Que siempre se ha unido y ha traído bebidas Para que, claro Te está comprando con el colato En un viaje tranquilo hacia Grimhaven Nos hemos instalado en la posada de la tortuga feliz Mientras estábamos aquí unos pocos días La estancia ha sido complaciente y como ya era de gente jovial Uno de estos residentes de la ciudad Un hombre llamado Jory Ellingson Que siempre se ha unido Y nos ha comprado Bebidas Bebidas Estábamos aquí de cachondeo Nos ha traído siempre bien Incluso a pesar de que fuéramos extraños Extranjeros Este momento ha sido Destrozado esta mañana Cuando nos hemos descubierto Debalantado Y hemos descubierto Que este tal Jory Ellingson Ha sido asesinado La última noche en la posada La villa entera está hablando al respecto Y el colega que os compraba bebidas Y que hemos conocido los últimos días Se ha ido O ha muerto Sin explicación ¿Vale? Estáis en la Al final de las escaleras de la posada Sin nada más que preguntas en vuestra cabeza Y tenéis que encontrar O descubrir Que ha pasado A Jory Ellingson Es lo mínimo que podéis hacer A lo mejor Otros patrones Del bar Tienen más pistas Sí, porque alguien que nos ha pagado bebidas Pues oye Hay que averiguar Nada, hay que averiguar Que lo que ha pasado A Jory Hijo de Ellings A ver que Nietzsche Tengo ahí aquí De personaje A ver Yo lo primero que quiero hacer No le puedo Fascar ahí A ver Creo que no Pero Waiting for no Alco me pone a mí Todo el rato Pues yo estoy aquí Moviéndome Lo menos es Cómo puedo poder hacer Para interactuar Con el Click izquierdo Sobre el objetivo Ah, vale Yo ahí está Uy, ostras ¿Qué pasa? Pues que alguien le ha dado al ¿Vale? ¿Qué te refieres? Realmente no podría asegurarlo Pero Sé que Él Realmente Tenía algo con vosotros Algo especial con vosotros Chicos ¿Os importaría Ir a su habitación Escaleas arriba Y Buscar sus cosas Uy, erróenir sus cosas Les mantendré a salvo Ay, no me da tiempo Bueno Sí, mientras Sabemos qué pasa ¿Vale? Con lo cual Misión Subir arriba Ah, tenemos una respuesta Aquí Las respuestas son Democráticas La que se haga más votada Es la que finalmente sale ¿Vale? Venga No quiero Por supuesto Fue de posibilidad Deja sus cosas Deja sus cosas Y Reunir las Valiesas para ti Venga Gracias Os lo agradezco Y estoy seguro De que Yori también Hay una llave En su Aquí Es la llave De su De su habitación Venga Ahora Vamos para arriba Tenemos la llave Cuidado, cuidado Que voy Oh, oh Alguien está blagueando Sí Yo creo que es un algo Porque siempre pone Waiting for no alco Pues no sé A mí me va todo bien No me sale ninguna cosa No, pero la conexión sí Vamos a ver ¿Qué hay ahí? Aquí hay una Un fuego Una estatua Un fuego encima de la cama Que significa Que es un lugar Para hacer un descanso largo ¿Vale? Muy bien Vamos a la siguiente habitación ¿Qué está la puerta? Ah, no puede ser abierta Así que seguramente Tengamos que usar la llave A ver, el pícaro Que abra la puerta Vamos para aquí Pues tenemos la llave La puerta, joe Aparta Aparta pícaro Aparta enano No, utilizo yo la llave Aparta enano ¿Cómo utilizo yo la llave? Le tengo yo la llave Ah, vale Ya decía yo Alguien me ha robado la llave Esta es la habitación De Jory Ellinson Esta es la habitación En la que Jory Ellinson Gasta sus últimos días Así que mira Ahí hay un Bueno, bueno, bueno Mira, ves El dar que aprende O sea, cuando hay una habitación 20 puntos de frente Es casi vacío de ropa Algo extraño En un Comerciante A ver en el desk 16 Mira Maravilla dice que Jory estaba Siguiendo A personas Que las Sí Que como que las registraba ¿No? En el sentido de que Le seguía la pista Por decirlo así Tenemos eso todo aquí No huele a Sí No lo sé A ver Sí, sí Tenemos todos los tics Viene aquí en la derecha Hablar con los Con Los patronos Que llevan la taberna Buscar en la habitación Por pistas de Buscar en la En el vestidor Buscar en la En la desk ¿Qué es el Cabinete? Cabinete es como un armario ¿No? Sí Pero aquí sale Que tenemos que buscar Más pistas ¿Eh? Sí Algo no hemos encontrado Poneos todos En modo Cauchos Por aquí dice un chingón Que se llama Tonipedia O algo así 20 puntos de experiencia Por 4 personajes Total 80 puntos de experiencia Por entrar en la habitación ¿Pero esto qué es? ¿Quinta edición? ¿O qué? ¡Eh, eh! Bajo el cabinet Encontráis una placa extraña Que corresponde O que pertenece A un A los A los No, a los A los A los A los A los A los Dani Explíquenle lo que es Un Condestable Este ignorante Condestable Era una figura Inicialmente Venga, suelta la turra O Suelta, suelta Sí, sí No, turra, turra Normalmente el policía Turra, guay La turra larga El condestable Era el amigo De los Establos Quiere decir Que normalmente Era el subordinado Del rey O el jefe militar Del rey Luego fue una figura En la que fue evolucionando Pues por ejemplo En el 1300 y pico En España Nombraron al Condestable Que era el jefe militar Eh ¿Fuisteis capaces De reunir sus cosas? Sí Las tenemos aquí Gracias por eso Eh Me aseguraré De que están a salvo Y Eh Aunque No parece Que tenga mucho Que tenía mucho Vale Que tuviera mucho Sí Voy a ti for Novalco Otra vez Novalco Entonces Tú estás hablando De preboste A mí me sale aquí Que habías esquipeado La pantalla Y no me sale nada Raro A nadie más le sale Waiting for Novalco Estás por cable Novalco Estás por Cable Cable Vale Vale Ya hemos hablado Con todo Le hemos dicho La misión se ha actualizado Habla con el Con Con el Con el conde De los establos Fue un informo Alco Vamos El compañero De los establos Libia Aria Sí, sí Claro Libia, Libia Tomar un descanso largo Es la Forma principal Uy El conde De los establos Ah, de que jugamos De quinta también Había un conde Sí El conde El conde El conde Los esticeros Pueden aprendernos Joder No me van a dejar leer Los tips Estúpidas Pero esto que es ¿Esto que es? Waiting for players Aún ¿Por qué ¿Por qué tarda tanto? ¿Tenéis toda la pantalla del videojuego activa? Yo ¿Están saliendo tips aquí? Vale, ahora Waiting for host Vale Dame un segundito Que voy a hacer una cosita Settings Sí, yo A ver si ¿Quién tiene? ¿Quién está descargando? A saco A ver, la voy a poner en full HD Y me peta esto por todo La verdad Greenhaven resident Cácerá, cácerá Tenemos que buscar a los maderos Estoy en armaduras Ahí hay casco Ahí hay casco Con de merchants Mercante Arma y magia ¿Vale? General Armadura ¿Cuánto tengo de Destreza? ¿Cuánto tengo de Destreza? Waiting for no algo Waiting for no algo Waiting for foz A ver Chainmail Está bastante bien ¿Y esto que es? Leather Eso es una mierda Scalemail 52 ¿Y yo cuánto tengo? ¿De moneda, tío? 65 Uy, esta es buena Pero no tengo dinero Ah, sí, sí que tengo dinero ¿Me la compro? Me la compro Claro, lo que pasa Que lo que me mola de la mía Es que es así como muy druídica Y le da rollo al personaje Pero, oye Más uno en armadura No está mal, ¿eh? Ah, ¿me la habéis quitado? ¿Alguien la ha comprado? Cabrones ¿El qué? Me la han quitado La cual quieres He sido engañado ¿Quién me ha jodido la armadura? Aquí hay una armadura de más dos Esta El Studded Leather ¿Alguien ha pillado la armadura de Studded Leather? ¿Sí o no? Yo no he cogido nada Anda que no Chorizos Ah, me la compro yo Ah, hostia Lo que estoy viendo Es que el dinero es El dinero es Es común, ¿eh? Común, sí, sí, sí Es común Oye, no, no, no Eso no mola Uy, mierda Uy, uy, uy The party is waiting for 10 minutes Uy, pero ¿qué ha pasado? He hecho un identificar Y no me he acordado que son 10 minutos No pasa nada ¿Identificar qué es? Pues me he gastado todo vuestro dinero ¿Qué os parece? No, no hacía falta Pero le he dado Sí, sí Alguien se ha gastado todo el dinero, ¿eh? Sí, me lo he gastado yo, lo siento Lo saco a la mía Qué cabrón ¿A quién te has pillado? Me he pillado una armadura de placas Qué cabrón Bueno, ahora venga, te lo acepto Close Bueno, sí No, pero si yo vendo mi armadura esta de tal ¿Cuánto me das? Lo mismo le viene bien a alguien Ganas 14 Una chainmail ¿Quién la puede utilizar esto? Minimal strength 13 ¿Quién quiere eso? Yo no Yo quiero una de cuero Que no me limite O sea, una armadura media Que no me limite la destreza Venga Oh, el de la contestación Oh, el de la contestación Eh, esperadme, cabrones ¿Dónde lo hay? Wait in for no alcohol Bueno, es posible que sea el semiorco más feo que existe en todos los redes de ciudad Madre mía, lo de la taberna esta da mucho miedo O sea, parece en mi facultad informática Este gráfico lo podía haber hecho yo Y están ahí Saruman y Gandalf disfrazados, ¿no? Camuflados, ¿no? Un poco Van de ríos mágicos O sea, no ríos mágicos O sea, es de la cabalgata A ver, que alguien hable con el contestable Dale, si es igual Si hablamos todo Oye, pero no contestan Ah, es por aquí Contestable Fox Eye Ojo de... Ojo zorro Ojo zorro Ojo zorro O hay tiempo no alcohol Buen día Ah, que es una mujer Condestable Fox Eye ¿En qué puedo ayudaros? A cara de dos, vaya Hemos venido por el tema de Jory Ellingson Creo que tienes... Que le conoces demasiado... Que le conoces muy bien ¿Creéis coleguitas? Yes Sí, su asesinato fue algo muy triste Pero puedo aseguraros Que estamos haciendo todo lo posible Para encontrar al culpable Estoy seguro de que lo estás haciendo Considerando que él era uno de los vuestros Hemos descubierto Hemos encontrado a esta placa En su sala En su habitación En la posada Sorprendido Ah, veo que ya lo sabes Bien, déjame que te explique Jory Ellingson era uno de los nuestros Su tarea era infiltrarse Como un biletano normal Y mantener el ojo En todos los recién llegados en la ciudad Para evitar problemas O sea que nos estaban piando Será que cabrón Siento decepcionaros Pero siempre estaba comprando bebidas Por una razón Siempre decía Que los... Bueno, siempre hablamos bien de vosotros Por lo cual Sé que puedo confiar en vosotros Y es por esto Que sé que estáis limpios ¿Vale? Vale, a ver que le contestamos Eh, pues ya está Podéis votar todos, eh Podéis votar todos Vuestra respuesta Actuas de Marina Y será Muy buena trampa Que nos habéis hecho Muy fina Escondidos y disfrazados Mientras viajábamos de mercaderes De verdad Baja Era la vez efectiva Efectivo Me encanta que apreciáis Eh... Un buen trabajo Pero vamos al... Vamos al punto Yori estaba buscando Eh... Un rumor De un anillo Smuggling Es como contrabandístico, ¿no? Sí, de contrabando Un anillo de contrabando En la ciudad Justo antes de que muriera Dijo que creía Que uno de los miembros Del clérigo de Inar Estaba involucrado Esto pone al constabo O sea, a los... A nuestra organización En una posición difícil No puedo ir tocando Los narices A los asuntos De los clérigos Sin que me meta En problemas Pero quizás vosotros Sí que sois capaces De hacerlo por mí Puesto que sois Unos extranjeros En la ciudad Y no estáis vinculados A la oficina Del contestable Os debería Una gran deuda Y más Si fuerais capaces De destapar Investigar Más allá Ese asunto Y traer Encima de la mesa Cualquier cosa Que fuerais capaces De encontrar También seríais De gran ayuda Para encontrar La justicia Para Yori Él Realmente Les gustabais Y siempre Hablaba bien De vosotros Bueno Para tocar las narices Siempre estamos dispuestos Yo Ahí, ahí Por la pasta Yo voy a hacer de Noalco ¿Dónde está la pasta? Ahí, ahí No No trabajamos gratis aquí Eh Vale Conseguiréis un bounty Un botín De 200 monedas De oro Por ello Además Si Si lo conseguís Eh Lanzaré Algunos encantamientos Que Bueno Algunos hechizos Perdón Algunos objetos encantados Que hemos confiscado A los contrabandistas Pero debéis mantener Un perfil bajo No queremos Que Se irrite La fe De Einar Más importante Es no queremos Que actuar Si no tenemos Ninguna prueba Absoluta Vale Volved Una vez tengáis Evidencias Sólidas De que Lo que están detrás Del anillo De Einar Los pagaré ¿Vale? Vale Pues tenemos que dirigirnos Hacia la iglesia De Einar La iglesia de Einar De Einar Esta es la mejor Abrirla Eh Si me pega Tira tía Ah Ah Gandalf El cringe Cringe y Gandalf Estaban ahí ¿No? Sí ¿Ves? Waiting for players Al menos pone players Y no, no, Alco Waiting for Marco Waiting for Es que mi gráfica merece ser jubilada ya O sea, te has pillado un monitor Te has pillado un monitor 4K Y la gráfica no está a la altura Pero nada más una alzurna Que es cogerse La gráfica De la placa base Ya te digo Ah, no, no Lo menos es dedicada Eso sí ¿Sabes cuál tienes? ¿No, Alco? ¿Recuerdas el modelo? Una GT 1030 Me parece que es Uf Vale, buena Con el 4K Sufre Está claro Por eso no le he puesto La resolución a 4K Porque vamos Peta directamente el juego Ya te digo Proba una de trabajo Ah, si eso Lo mismo Apaño una de las nuevas Que hemos comprado La oficina del contestable Joder Arramblando material De la universidad ¿No, Alco? No, no, no No, no, no ¿Qué tal mi piel no? Vale ¿No es por aquí? ¿Amigues? No sé Buscad Buscad Por aquí arriba Creo que está cerrado Ah, abrí el mapa A leche Waiting for Noalco El mapa está por descubrir Aún, Noalco Ya, pero por lo menos Sabes para dónde ir A ver A ver La tortuga feliz No me gusta esto A lo mejor hay que salir De la ciudad Es posible Mira, aquí hay un sacerdote De Einar Interactúa con él No interactúa No es interactuable No es contestable Temple Venga Hola Amigate Bien Excelente contenido Muy bien descubierto Excelente navegación En el temple Que estamos en el temple Algunas criaturas Tienen la luz El contestable El contestable ¿Tienes el micro un poco lejos de la boca? Puede ser Y lo que no es el micro Aquí hay bocetada ya Tiene pinta Bueno, bueno, bueno Aquí ya Cuidado Esto pinta combate Prisionero Están ahí Hombre, pero si aquí Se supone que estos son los buenos ¿No? Un prisionero Pero no te has enterado Que había algún tipo de Sí, así Pero Tenemos que hacer un perfil bajo Eso sí Eso sí Perfil bajo A ver, ¿qué dice el sacerdote La luz es vida? Cosa que Rubi cumple perfectamente Caminad en la luz Cuando lleguen los días La oscuridad se alzará de nuevo Y volveremos a luchar una vez más Con todo lo que tenemos Muy bien Aribad No olvida Y Sor Acaz Nunca se parará Nunca digas nunca ¿Chincones? Vamos ¡Ah! Danos fuerza, Aina Nosotros después buscamos la luz Y la justicia Y la fuerza En tus enseñanzas Muy bien Vamos, que son fanáticos Son cealotes Hola Sí Aquí hay un chingón A ver, aquí hay un Un colegui de Aina Hola Dice Admiro tu dedicación a Aina Tienes que tener algún tipo de De devoción Si has venido aquí de nuevo Para leer las historias de Aina A ver Rubi, haz lo tuyo ¿Qué ha pasado aquí? Quiero llevar de una puerta Esta habitación pertenece a uno de los pocos inquisidores De Aina Que todavía hay Está lleno con Papeles apilados Y notas Y ya no sé qué más Yo estoy aquí robando cosas ¡Uy! Puerta secreta Dani, no había nada más por aquí Que tú hiciste algo ¿Tú no encontraste algo raro aquí también? Uy, que le he dado aquí a liberar el área Liberar Dani, yo recuerdo que tú encontraste algo más por aquí Algunos libros o algo que leíste Aquí Mira, hay más puertas por abrir Ah, mira, aquí hay un papel No decía nada el papel ese ¿Quién le ha pillado la nota? Yo le he coge el papel La nota, a ver ¿Qué pone la nota? ¿Qué dice? Alt Para más info ¿Pone esto la nota? No, así Dice Sí, dice Esta nota críptica En las habitaciones del Inquisidor Hace referencia a un encuentro con Jory Ellingson Es lo que dice la nota ¿Y ya está? ¿Hay que se acaba todo? Sí Sí, sí Vale Pues Ha pasado White in for no alco Alco What are you doing? Cansinos que soy, pero no me esperéis Si yo estoy aquí a la vuelta Bajamos, ¿vale? Sí, dejamos Sí, sí, sí Dale, pues Venga, vamos Bueno, ahora aquí ya sí que empieza un poco la La chicha, ¿eh? Pero esto es el ¿Esto es el templo ya en sí o no? No, hombre, no No Bueno Estamos en la villa de Homelette, si no recuerdo mal O sea, que esto es como Night Below, ¿no? Que no hay ni Below ni se hace Night Ni Night Sí, está Michael, Michael Night Cárcel Chistaco del año ¿Cómo se hace el kick aquí? ¿Cómo se hace kick? Baneado de por vida Vale Uy, uy, uy O sea, que yo tengo que ir primero, ¿no? Sí, sería una buena idea Y yo segundo, seguramente Y yo prefiero que vayáis vosotros delante Aj Poneos en modo cautious ¿Vale? Para encontrar trampas El paseo secreto de que se hace hacia la oscuridad Eh, huele a... A... Mal En general Huele a humedad Y a tierra... Y a tierra chumbis Y ya no he podido hablar más Claro Sí Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Vale, enciende una antorcha No, Alco, la guayas mucho, ¿eh? No es coña, ¿eh? La guayas mucho, ¿no, Alco? No, no, no Algo pasa No te lo discuto, no sé Dejad que vaya el guerrero delante, porfa Sí, sí Topa ahí Sí, sí Lo que pasa es que Tarda aquí como en reaccionar ¿Cómo subir? ¿Hay alguna forma de hacer como puntero o algo así? ¿Me explico? Con al click Ah Sí, al click ¿No es eso a lo que te refieres? Sí, mira ¿Cómo se sube ahí? No sabemos, ¿no? Pues le das y subes No Ah, pues sí ¿Hay una puerta? Cuidado, cuidado Hostia, aquí no hemos venido antes tú y yo, ¿eh, Dani? Aquí hay boquetadas No, no ¿Dónde? Ah, no ¿Está cerrado esto? Sí, sí, esto está cerrado Es como cuando terminamos la mazmorra, saldremos por ahí Como un nicho, ¿no? Es como un nicho esto, ¿no? Por decirlo así ¡Oh! ¡Olé! ¡Eh! ¿Lo habéis visto? ¡Olé! ¿Cuántos atletas, no? Por aquí Madre mía Yo voy a ir por abajo Está cerrado también, ¿no? Vale, vale Pues sí Sí Es bajo también Vale, mis clics Cuidado, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? No, no, tan adelante No ¿Qué haces? A ver, estás llegando muy deprisa ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Que se lia barda Detrás, enemigos Hay estriges, hay estriges Estriges, no estriges Hay una estriga ahí detrás No sé por qué O sea, yo me pongo No tengo a ¡Meterle, meterle! Vale, va, bueno, va Empieza el shock No me ha dado tiempo ¡Uh! ¡Qué buenas iniciativas! Vale, Calistria, venga Vamos ahí ¡Waiting for no alcohol! Eh, fijaos Fijaos que por donde íbamos Hay más, ¿eh? O sea, ahí delante Tenemos estriges delante y detrás, ¿eh? Ahí delante y detrás Hay seis estriges Hay estriges Esto No alco es playing No alco es planning A magic attack Y bueno No está mal ¿Pues eso qué es? Vale ¿Pasas turno? Sí, bueno, espérate Que me voy a echar un poco para atrás Porque las toñas que se ha llevé de otro Hombre, cómo no Vale, yo voy a hacer un Ready Ah, que llevo la antorcha No puedo lanzar country A ver, pues me quito la antorcha Oscuras Hago un ready Y hago un country para attack Vale Te los van a saber Como si fueses tubitos de tomate Dice Tony Me quedo loco aquí Y aquí hay como guardar acción Algo así, ready, ¿no? Sí, ready es lo que he hecho yo ahora Perfecto Ahí va El primer Fantástico Bien, muy bien Fallo Uno de daño solo Qué pena Y a mí me ha fallado Vale, menos mal Oigo Esto de perrilla Poca broma Los estirjes meten, eh Que lo sepáis A mí no Uh Que le meten a otro Toma Hostia Aprender Uf Pues estamos metidos a cuatro Ravnos de flambeau Vamos allá Creo que va a coger Voy a coger el arco Y a atacar a esto Venga Vamos, fantástico Así se hace, chavales Aprended Aprendes, Barth Bueno No les deis cuartel Eh ¿Dónde me muevo? Pues al que tiene Puede atrás de mí No va a tener Alguna Un tipo de ventaja Horrible Uf, menos mal Uf, menos mal Round two Venga Fight No, no alco Uy, se te ha quitado El spudis Arcana Evo Arcana Evo Capumba Buena, buena Esa me ha encantado Vale Le toca al chingón este Este está melee, ¿no? Con lo cual Puedo ir a melee Y meterle, ¿no? Entiendo Puedes hacer el sideral Es el sideral, ¿no? Ah, es verdad Qué burro Pues tienes toda la razón Bueno Caspel No, no voy a gastar Sanaciones aún Paso turno Fofich Pues voy a perder Voy a pegar este aquí ¿Qué dices, no, co? El sideral Toma, Saskar Es una bonus action, sí Vale, y... Pero yo he atacado antes Por los ataques de oportunidad Ah, vale Uf A mí me han dado Mira, además tengo la gotita, ¿eh? Hola Tengo el bleeding Esto es peligroso, ¿eh? Bien, bien Ravnos de flambor Mira, voy a fallar You missed You missed You missed Lo que pasa es que esto está un poco pozo, ¿no? Tendría que poner Rubi Los nombres de los personajes Realmente, ¿no? Bueno, haría más que sales aquí El jugador Perdón, el personaje no jugador Pero bueno Claro, Rubi is playing Bueno, ahora, por ejemplo Es Calistria, ¿no? Bueno, pero realmente está jugando Noalco Es el super jugador No, que juega Pero bueno, sí Toma, ya Noalco, estas tiradas Son las que tienes que sacar Siempre en Navy Love, tío O sea Tenías que haberme visto El domingo pasado Creo que lo más que saque Fue un 8 Que no, que no Que no, que no Alco Estoy sacando ahí buenas tiradas En Navy Love No tengo salida Preparado Tendré que O aprendido Tendré que mirarme lo que tengo Vale, voy a lanzar Voy a hacer un ready Country attack Paso turno Hostia, estoy jodido de vida ¿Eh? Pero que caza Caza ya Que te ha salido mal Tengo el bleeding Tengo el bleeding A ver Me tengo que mover, ¿no? Paso turno Me tendré que tomar la poti Sí o sí O fanarme Si no me ataca nadie Sí que me llega Ya, pues se lo digo Ponte Crank Ponte ahí A proteger a Ili No, no, no Tú Hostiadles Hostiadles Pues si están A tomar por sacos Ahí arriba Joder, ¿y cómo le llevo ya esto? ¿Tienes arco O ballesta o algo? A ver No me puedo volver a mover, ¿no? Si tienes arco Ataca al mío El que está Más atrás Digamos ¿A dónde vas? No lo sé Quiero pegar Pero saca un arco Saca el arco, melón ¿Qué es lo de eso? Vale Vale Tenéis que atacar al otro Pero vale Eh, tiene que estar el turno Es que ahora Ah, hasta me revienta Ah, vale, pues no He tenido suerte ¡Uuuh! ¡Máscara! Hijo Lo he desbloqueado Es solo un arido Es solo un rasguño No, he sobrevivido A un crítico ¿No? Vale Rubi Toma Vale Pues me voy a lanzar Me voy a lanzar rápidamente Un sanar ¿Cómo quieres hacerlo? Robo Logro desbloqueado Vale, pues no he podido No me ha dado tiempo Los cabrones Vale Ah, aquí está El botón de pausa es de aquí Vale, aquí está el botón de pausa Vale, vale Para la próxima Esto me recuerda A cierto Eh Alguien me tira Me usa una poti en mí Por favor Antes de que la palme ¿Tenemos poti? Sí Venga Venga ¿Quién lo hace? Eh Yo no tengo ¿Pero cómo se hace esto? Pero Pero tío Hacedlo ya Que la voy a palmar ¿Qué? Aldo ¿Tú sabes hacerlo? Ubi Madre mía Es que no A ver Que no la tengo preparada Joder Bueno Oye ¿Quieres que No la tengo? No la tengo Entra en el inventario Botón derecho En la poción Uf Menos mal Aleluya No No tengo pociones Toma otra vez muerto ¿Qué pasa? A ver No te vas a morir Porque Porque no estamos en conmigo Entonces lo que vas a estar Ahí todo el rato Vale Ya está Se ha acabado El asangrado Se ha acabado Venga Otra poti Venga ¿Quién tiene potis? Yo no tengo ¿Por qué no tienes? Yo voy a tener ¿Por qué no tenéis? ¿En serio? Pero si te has gastado tú los dineros Eso es Cuando hemos llegado ya Y yo no hay dinero Ya lo he pensado que era No bro Yo tenía una poti en el inventario Dos Todas tenéis que tener alguna Seguramente Miradlo ya Claro Dale al inventario Que es de color rojo A la de esa entorcha El pícaro tampoco Yo tengo antídotos Sí El guerrero tiene una Que la acabo de gastar Y Creo que la tienes Que la tienes Abre el inventario Que la ha usado ya A mí me sigue saliendo Que la tienes en el inventario Sí Está puesta En los objetos equipados Al lado de las botas Sale ahí Vamos No sé Lo mismo que nos ha actualizado Y lo de Vale Bueno Menos mal Gracias Waze Vamos a hacer una salvación Una salvación Digo Save game Temple of Elemental Evil 1 Venga Save Vale Pues estamos jodidos Estamos sin potis Sin conjuros No tengo niveles Está no me parece bien No tengo conjuros de curación Ya tampoco Sí, sí que tengo Pero tú te has gastado ya Un shield A mí me queda un conjuro Espera, espera Os voy a pasar a alguien ¿Quién queda una poti de sanación? ¿A quién se la paso? A quien tenga ¿Quién tiene 10 de vida? ¿A quién es usted? A pasarse la daño Al guerrero Al guerrero Ah, pues eso soy yo Esa era Rubi Ay, no, no, no No, no No, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué la liais? ¿Por qué la liais tanto? Rubi, abre la puerta Uy, hombre Para que me estalla la bola de fuego Claro Uf, eso no la trampa Pasa tú primero ya Si eso Pues Yo me quedo por aquí A ver No hay nada de valor ¿Vale? O eso dice ¿Cuánto tengo yo en percepción? No sé cuánto tengo en percepción ¿Hola? ¿Hay el spells? ¿Hola? Yo en percepción Tengo un más seis ¿Qué dices, Focic? ¿Qué pasa? No, no, que estoy diciendo aquí a los del templo del mar elemental A ver si Si me contesta alguien Que hay algo ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos guardias en escala de mail? No, no, no A ver No trabajan para los clínicos, eh Estos Hemos salvado Hemos guardado Hemos guardado No pasa nada Estos son El carbo y les mato, ¿no? A estos cuatro ¿Quién está ahí? Que son enemigos Que están en rojo No los mates ¿Tenéis bola de fuego? Tienen cara de pochos Tira, tira Tira ahí en el dip Y los matamos en suelo A ver cuántos caen Allá va Uy ¿Por qué no ha tirado el dormir? Ahora, si te tira a 23 No, al cobre Te toca la ropa Uh, venga Vamos a por ellos Que son pocos y cobardes Venga Y... Me acabó el turno Vale, me toca a mí Vale, pues me toca a mí Voy a lanzar Nos tenemos sorprendidos Así que actuamos nosotros Y luego ya No, no, no Porque mira Hasta el guarda es... No, pero están sorprendidos Si ves que tienen ahí La interrogación encima Eso es que no Que este turno no actúan Aunque ya han tirado la iniciativa Este turno no actúan Vale Pues yo me voy a meter a saco O a reventarles Sí, podéis aprovechar el turno Para acercarlo Si queréis Vale Bueno No me queda el melón No me queda movimiento Vale Paso el turno Vale, sorprendido No hace nada El pícaro puede... Imagino que les puedes meter Con... Con sneak attack Con el arco Pero además no te verán Ataca que está despierto ¿Eh? Ahí, ahí Vale Vale, tienen 13 de vida o 14 Ahí está, ¿no? No, no Managed to remain hidden Sí, sí Por eso que sigue escondido Sí, sí No lo han visto Magical sleep Forfeach ¿Las cosas esas rojas ¿Qué significa? Que cuando te pongas ahí Te van a ver Vale, pues espérate Fantástico Hay uno que se ha despertado ya Yo pensaba que había Tres dormidos, ¿no? Hay uno que está de pie No, hay dos Dos, dos Vale, vale Fantástico Y ahora no está surprised ¿Vale? Calistria Vale Vale, hay... Un... Un proyectil de fuego sigiloso ¿No estoy oculto? Vale ¡Bumba! Y ya... Ya no sigo escondido Vale Vale Vale, entonces Cast spell Cue wounds Entangle No, no tienes un Entangle O bueno, es un country No No, es un conjuro Que ya lo sé Estoy... Ya lo sé Estoy mirando que tengo por aquí Es que no tengo mucha cosa Uy, lo que está mirando Pues me voy a poner El escudo y esto Y me voy a poner No puedo hacer mucho, ¿eh? Lo voy a poner por aquí Sí, ready, melee attack Que no pasará nada Pero bueno, por cerca Venga Voy a enseñar a la cómo se hace Venga, Rubi Rubi Tendría que moverme hasta aquí ¿Por qué dice esto? ¿Vas a hacerle paño? ¿Por qué no me deja? Porque te... ¿Por el ángulo, quizá? ¿Tendrás que recargar o algo de eso? No, ahora Veinteaco ¿Han dormido? Chavales, así se hace ¿Pero por qué? ¿Por qué ha matado el ángulo? No, pero no, a ese no A ese no Así se hace ¿Cómo que no? Ese estaba dormido ¿No ha estado dormido, no? Sí No, ese Estaba despierto No, no, estaba dormido este Lo que me extraña Es que te haya dado ventaja Estando en el suelo Te haya dado ventaja Porque tendría que ser Sí, porque... Ah, bueno, claro No, no, cuando disparas Está oculto Es igual Pero, a ver, escucha Cuando tú disparas Con un arma Cuando disparas Con un arma a distancia A un objetivo Que está en el suelo Tienes desventaja Con lo cual Se tendría que haber neutralizado Al menos No sé si en quinta Sí, sí, sí Yo sí, yo sí Que viene Que viene Clumsy Mira, aquí está El ataque gratuito Bueno Uy, uy ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, se ha movido Ha pasado de vosotros Y ha venido por mí Ah, va por el mago Me tienen inquina Calistria Venga, manos ardientes Ahora Encima es un medio humano O sea, guau Pues esto Que esto no tiene Un buen disengage ¿No? Ok Salvo 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 Vale Matadlo Ujá Bien, bien Chun-Li Bien hecho Vale Chun-Li Uy, ahí hay una trampa Eso es rojo Sí, aquí hay trampa Aquí hay trampa Lo acabo de ver Vamos a ponerlo en modo cautious Ah, no Claro Que este está un Vale Estamos en combate Estamos en combate Vale, vale Perdón Con la delita ahí O sea, este es un crítico automático Así es que ¿Cómo? Ahí Ya, chavales Venga, saquear Saquear A lootear Siente XP Muy bien Ah, una puerta secreta ¿Ah, sí? Sí, sí Sí Uy, aquí hay cosas bonitas Potis de curación Raciones Ey, ey, ey No otro leéis El inquisidor Martínez El hijo de Martín Coño Raciones, raciones Aquí hay ganzúas, eh Si las quieres tomar ¿Dónde? ¿Dónde hay ganzúas? Aquí, donde estoy yo Bueno, ahora te las paso Vale Vale Para flechas Armas Armaduras De todo ¡Ostras! ¡Espadita! ¡Psychosita! Pero una ballesta Que esto sí lo puedo usar Vale ¿Recordáis lo de que me compré Una Scalemail? No hacía falta Porque... ¡Joder! ¿Cuántas armaduras, no? ¡Esto es leather! Esta me mola Pongo una y ya Vale ¿No? Anda, yo también puedo usar Esto del leather Voy ligero Aquí hay alguien Don't go Short is worse El inquisidor Martínez Great Jabalinas ¿No me he cambiado la armadura? ¿Por qué no me he cambiado la armadura? ¿Por qué te has que hacer? ¿Eh? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué has hecho, tío? ¡Una trampa! He pisado ¡Pero estás durmiendo! Ah, no, vale, vale Pues venga Espera Tampoco puedo usar la mierda esta Bueno La trampa se... ¡Ah! Lechón Aquí vuelan muertos Pues yo no he sido Vale, fuera No puedo usar ni ballesta ni armadura Vale, voy cogiendo las espadas Para luego hacer la venta Ah, no me la puedo equipar A esta armadura, vale Porque es de metal Lleva metal ¿El arco y el otro? ¿Quién se lo coja? A ver, voy a mirar Bueno, eso ha quedado todo Si necesitéis algo me decís ¿No? Sí Ah, hostia Yo quiero arco y flechas Porque sí que puedo llevar Soy el fan Vale, vale Pues a las dejo ¿Quién se está muriendo? Vamos a guardar Vamos a guardar ¿Dónde están? ¿Dónde están las... Ahora guardamos ¿Dónde están el arco y las flechas? Aquí, mira Aquí En el cofre Aquí No, las he dejado en el suelo Las he dejado en el suelo Ah, vale Ya veo ¿Cómo se coge esto? Con cuidado Hay un libro El diario del inquisidor ¿Lo habéis pillado? ¿Habéis hablado con el inquisidor? Chicos Me voy a tener que desconectar Un momentito Un momentito ¿O vas a desconectar? Un momentito no Desconecto Tengo que desconectar ya Se me han acabado los family points Joder Aquí hay un sitio para descansón Si me desconecto yo Vosotros sois con la partida, ¿no? No lo sé Sí, sí Bueno, guardamos Guardamos y pensamos No, guarda por si acaso Seguimos otro rato y ya está O sea, otro día Sí ¿Sí? ¿Seguro? No, hombre Seguid un poquito, ¿no? Sí, pero yo antes quiero pillar El arco y las flechas Que no creo que se me olvide Yo lo has dejado ahí En el sarcófago este, ¿no? Pero no puedo abrirlo el cofre este ¿Pero quién está haciendo esto? Aquí Aquí Eldar, que está Mira detrás de ti Que no se mueve el tío Que estaba ahí clavada Ahora Por fin Ahora Aquí Ahora Ahí, Darklo Vale Pero esto no es un arco Esto es una ballesta, tío No, porque eso está en el suelo El arco está en el cofre ¿En qué cofre? La cogí yo y luego la solté ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Cómo has encontrado este lugar? Pero tío, es exactamente lo que estoy diciendo ¿What? ¿Pero qué es esto? ¿Este quién es? ¿El inquisidor que estaba ahí? El inquisidor que estaba ahí Sí ¡Hostia! Me había dado cuenta ¿Qué le decimos? ¿Que has traicionado a Ignar y sucede? Sí, sí, sí Bueno, lo que tú quieras Sí Vale Te voy a dar candela Venga, vale Tenemos la prueba Tenemos la prueba de que estás involucrado en el contrabando Y el asesinato Y tu visión ¿Cómo pudiste deshonrar a tu fe y a tu oficina, a tu oficial de ese modo? Piensas que me asustas Los oscuros están conmigo Voy a hacer que desees nunca haber abierto esa puerta Bueno ¡Uy! ¡Uh! Me ha pillado ahí Es más guardado, ¿no? Sí, sí No, no hemos guardado No hemos guardado Ahora no te puedes ir No hemos guardado, ¿no? O sea que me ha pillado a mí enfrente Venga, que lo reventamos rápido, venga Venga, venga Haz un disengage Bueno, ataca así disengage con una acción adicional, ¿no? Además estamos, quiero que... Ah, no, la maga no Le toca a Calisteria Ah, es la maga, vale, vale Tres puntos de vida O sea, tiene unos treinta puntos de vida, más o menos ¡Uf! Vale, Kran Kran, Kran está bien Mira, mira, mira Mira lo que te hago ¡Iy! ¡Ey! Action search Ah, no, eso es a nivel dos Es a nivel dos Aquí lo que tienes es el second wind Sí Que lo podrías gastar, por si acaso Usa el second wind para curar ¿Dónde está las segundas oportunidades? No, el second wind está en acción adicional, quizá Bonus action o algo así Use power, a ver Sí, eso es, use power Use power, eso es Fantástico Vale Prindaturn Venga Venga Pínchale Dale pan No hace falta, no hace falta que flanques Ya, pero... Mola más A él le mola, sí Ah, vale Más temático Y va más casco Ay, un 7 A ver qué hace Uf, tiene un ataque solo Dime que tiene una sarda que es solo No, tiene dos No, tiene dos Uf Bueno, pero si ataca Si ataca, sí De mal A ver, cast spell No sé si me llegará para atacarla desde aquí Con poison spray No, el poison spray ¿Qué rango tiene? Hay una homera para hacer descanso largo Uf, solamente dos Me suena a 15 pies Sí, no, ni eso, 10 tiene Ah Y me voy a mover un poquito más ¿No puedo mover más? ¿Esto es todo lo que me puedo mover? Pues sí No, es con dash, ¿no? Claro Vale, es con dash, vale Un dash Me voy a mover hasta aquí Vale, pero zanate el retraso Y que haya ido lento No, Alco Voy, voy Vamos, No, Alco Haz lo tuyo Manos ardientes Y los pilles a todos Vamos, No, Alco Que si no la mujer de Dani Le va a meter la bronca Jajaja 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 Jujsak 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 Yo creo que a este Le voy a tirar más por salvaciones Jujsak Jujsak Me encanta mi personaje Toma Bien, buena castaña Venga, vale Bien dado, ahí En tu turno Venga, Ruby Endiñale por la espalda Clávasela por la espalda Joder Esta es la Ruby que yo conozco de Night Below ¿Cómo no hacerlo? Ponte dos armas, Ruby Ponte otra daga Y así puedes hacer otro ataque Ahí, ahí Uf Uf Bueno, ha habido suerte con la hostia Vale Se ha fallado, venga Venga, ese Poison Spray ahora sí Poison Spray Poison Spray Endiñamele 6 de daño No está mal No está nada mal Muy bien Le has dejado ahí Venga, estamos a una hostia Que esta vez das Que esta vez das Buah, se le ha cargado Noalco Muy bien Fantástico Esto es un A ver Save game Eh, no Si 6 maricón no puedo guardar Oye, lo que sí que hay que hacer es descansos cortos, eh Que me acabo de acordar que no hemos hecho ninguno Ya Bueno, hemos hecho descanso ¿Hemos ido a nivel? Hemos subido a nivel Hemos subido a nivel Hemos subido a nivel, ¿eh? Sí, no, ya sí Porque hemos subido a nivel Hemos subido a nivel, ¿no? ¿Tú crees? Yo no lo veo Sí, sí, hay una flecha arriba Ah, pues sí, 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 sí Mola Sí, pero tenés que hacer un long rest Long rest Aquí, aquí una Bueno, pues se salva Y ya se lo dejamos No, no, espera, espera Yo quiero Quiero pillar el arco Que lo habéis dejado en el puto cofre Y no lo puedo abrir Sacádmelo de ahí Venga, te lo saco No estás solo Venga, muy bien Oh, cuántas cositas hay aquí Amigo Ya recuerdo No os preocupéis Uh, cuanta pasta ¿Qué me pasa, no, Alco? El arco El arco Vale, guay Guay Másicos ¿Qué dices? Anda así Por aquí Plate Sería Pero bueno Ya te lo he pasado Vale, vale No me paséis más cosas Que no me caben más Vale, flechas Vale, yo no puedo llevar nada más En el suelo he dejado algún tipo de armadura Ahora, objetos estos para hacer pociones Y cosas de estas El que se ha pillado la superarmadura Que me la dejo Que me la pongo ¿Qué superarmadura? Ya no veo nada Que sí Vamos a Que clavo la guerra rapidito Oye, tenemos pasta, eh 284 piezas de oro Vamos a subir de nivel ¿Quién quiere una maza? Que brilla Maza de acuteness Esa es una maza más uno Pásamela y la identifico Ostras, me pongo en... Eh... AC18 Uf Un escudito Ella está identificada, eh Una maza más uno ¿Esto qué es? Con... Handy Haversark Es una mochila Mágica Y una poción de healing ¿Quién necesita healing ahora mismo? Uh ¿A quién se da? ¿A la druida que tiene menos vida? No, no No la uséis Porque vamos a hacer el descanso largo Y nos vamos a curar Bueno, yo se la doy a... Y de todas formas Que ahora me acuerdo también Que con los descansos cortos Podemos usar dados para curarnos Claro Que antes hemos ido sin curarnos Y no hemos... No hemos usado descansos cortos para curarnos Que también... Esto va aquí, ¿no? Vale Muy bien Herramientas de ladrón Vamos a ponernos A la otra mano ¡Hostia! ¡Hombre! ¿Pero para qué habría pasado? ¿Esto qué es? He grabado He guardado de hace unos segundos ¿Esto qué es? ¿Pero esto? ¿Quién ha abierto la puerta? A ver, ¿quién está enfrente de la puerta? ¿Quién está enfrente de la puerta? Ha sido este Ilien Ilien ¿Quién lleva Ilien? Ah, menos mal que no estoy yo ahí enfrente del enemigo A ver... Voy a... Pues que venga, ¿no? Bueno Está hielo de esqueletos ¿No puedo moverme aquí? ¿Por qué no me puedo mover aquí? Vale Y ahora hacemos un ready Country para attack Venga ¿Dónde hay más esqueletos? Hemos hecho un descanso Hubiese podido recuperar Pero para... ¡Que viene! ¡Que viene! ¡E-O! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Oa! ¡Ah, claro! ¡Sí, muy a veneno el cabrón! ¡Veneno a los esqueletos! ¡No, no, no! Tienes que sacar 20 Si no, te meto así ¡Venga! ¡Buena! Bien, Fofich, bien Hay poquitos Hostia, que pinta es el crán, ¿no? Te has puesto un casco ahí chungo y todo De la armadura que me ha robado Tienes pinta de negromante Un... Dark Knight Aquí huele a manos ardientes, ¿eh? Que no tengo No me quedan conjuros No, descansamos Si descansamos Puedo recuperar, pero... Yo me estaba poniendo una daga Ahí, para tener las dos Pero claro Puedes abrir el inventario, ¿eh? Puedes abrir el inventario Y hacer una cosa De inventario ¡Venga, toma! Me he molado, tu rollo Puedes abrirte el inventario ahora Y ponerte la daga Ya, ya está, ya está Ah, vale Ahora me va a dar Me va a dar a micro Sí, que me la ha puesto ¡Uff! No, porque en el turno que te la pones No te deja Yo te sano ahora Yo te sano Creo que me he quedado en conjuro aún Diría Es mi trabajo Es mi... Está sobrecargado Mi obligación Están puestos ahí Para un manos ardientes Te quedan hechizos, ¿no, Alco? Para un manos ardientes ¡Qué buena relación! Excelente contenido Muy buena relación Una cosa El equiparse El equiparse algo del inventario Con esta acción Que lo acabas de hacer No, es una acción gratuita Pero solo puedes hacer una por tú Por cierto, no os muevas Donde estáis Porque tal y como estamos No, pero atacad a los esqueletos Enfrente Porque este no podía hacer nada El esqueleto de atrás No puede hacer nada Ni avanzar Ni atacar Con lo cual Con lo cual Y porque he hecho Yo el 13 Que le he hecho Un crítico Así Tiene pinta Ese crítico Venga Ah, sea el esqueleto Vale, bien, bien Y ahora con la otra ¿No me deja? Tienes que usar la bonus acción Bonus acción ¿Dónde uso la bonus acción? Tienes un botón que pone bonus Abajo te saldrá bonus Abajo no, me sale en turn Ya está Finalizar turno Ah, solo final A lo mejor te ha hecho los dos No, le tiene que dejar No me deja, no Hola Hasta luego Claro, desde aquí no No puedo sanar Así que vamos a coger La maza Y el escudo Vamos a jugar Como un valiente Inútil ¿Has dicho inútil? ¿Esa es mi especialidad? Valmes Valmes, que le des ¿Qué he dicho? Ah, pensé que podías pelear Sí Cómo se meten, ¿no? Sí, sí Me mola Déjame, amigo Venga, castaña Uy, sigue vivo Pero si es una maza ¿Por qué piercing? Porque tiene esos pinchos en la maza Es una maza de pinchos Es un lucero de alba Mira, me salvo ¿Cómo no? Qué mirá, bobo Qué mirá, bobo Qué mirá Toma Esto es una hostia Como Dios manda Es super efectivo Otro logro desbloqueado Va, a ver si es una maza de alba Va, a ver si es una maza de alba Abre el inventario Tira algo que pese mucho Porque está sobrecargado De talas con desventaja Agh, lástima Bien, uno menos Bien Un momento Inventario Cojo esto Lo digo que drop Solo puedes hacerlo con uno Pero Sigue sobrecargado No, no Pero No ha sido con desventaja Esta vez No solo estás Un poco sobrecargado Y por lo menos no te da penalización Eso es Muy bien Me ha quedado soltado Me ha quedado dormido Ahí nos está echando la siesta Voy, voy, voy Te sano ¿Estamos en combate o no? No No, no, ya estamos ¿Y no tengo potis? Sí, sí que me quedo en potis Vale, pues te voy a gastar una gorda para ti Pero es necesario Podemos hacer un descanso Y ya está Sí No gastes pociones ¿Se puede hacer descanso corto ahora? ¿Pero un descanso corto? Podemos hacer un descanso Pero podemos hacer un descanso largo Que tenemos ahí la Ah, tenemos aquí la La sí Vale Claro Si le hubieses abierto la puerta Salva, salva, salva No, ya está Le guardo de puta madre Venga, a puerta Vale Y además subimos de niveles Starlong Rest ¿Por qué no podemos subir de nivel? ¿Hay enemigos? Ah, es al terminarlo Es al terminar el descanso largo Que puedes subir de nivel ¿Ves? Esa barra Level Up Level Up Pues venga Venga, subimos de nivel Creo que no puedo hacer No tengo muchas opciones aquí Ah, sí Cojo el círculo de druida A ver cuáles hay Y aquí nada Circle of the land Vale 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 Arquero Loremaster Hostia Esto me gustaría leerlo con calma Hostia, esto es un poco Sí, yo también El círculo de la balanza Es bastante sanador Tiene buenos conjuros El druida Era como los clérigos O como los magos Es decir Tenía que aprender los conjuros O los tenía todos disponibles Y cada mañana los preparaba Yo creo que los tenía todos disponibles Como los clérigos Vale Con lo cual tampoco tiene mucha Bueno Los tendría siempre preparados Pero ya ves tú Gracias Ayan Sí, el de la balanza Siempre tienes conjuros De clérigos siempre preparados Pero no sé si es Esto vale mucho la pena La verdad Ah sí No lo tiene No lo tiene el druida este Trade of healing Y el circle of wind A ver qué hace No, esto es muy situacional No me Higher levels Quédate Ah, voy a usar Voy a coger Esto no está mal Pero solamente un turno Me parece muy mierder No me gusta tampoco Bueno, ya está Vale Listo Preparar spells Este es de ritual fuera Esperarnos aquí Que nos han dado puntos De felicidad Vale 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 Bueno, yo estoy Yo también Yo no Yo no sé cuál pillarme Pues no sé Hostia Y si el espíritu muere El druida pilla 3 a 2 6 daño psíquico Y además queda Tontado por el resto Del turno Hostia El circle of the land Ahora he desampanado Ahora he desampanado esto Pues no sé si pillarme El de la balanza Pues ya sé La verdad es que no sé De qué va ninguno Voy a pillar este De la balanza Y listos Annoying bee Shailala Mi pillo Shailala ¿No? Sí, Shailala Está bien La verdad es que Teniendo una maza más uno No sé si ¿No? No sé No sé Bueno El Shailala Creo que te convierte Un palo en un D8 Ah, es verdad En un arma No, pero además Puedo utilizar la sabiduría En lugar de la fuerza Para atacar Ah, entonces sí Sí, sí Claro Finish No, daño de veneno Tonipedia ya tengo Con el Poison Spray Prepare spells Entonces el Tangle Fog Cloud Este caca de vaca Detect Magic No te lo cojas Vale Porque yo lo tengo Como Como Ritual No tengo ni Que memorizar Vale Pues me pongo El Good Berry Sea El Healing War También El Fuego Feérico Cure Wounds Joder Tengo un huevo Para tener Al mismo tiempo Está bien Champerson Píllalo Yo creo que sí Venga Con esto Con esto Tiremos Sensacional Vale Estamos todos listos Bueno Habría que coger Lo que hay en el suelo Si alguien no está muy Hasta dónde puedo equiparme yo De carga Hasta que no llegue el Heavy ¿No? O sea Light está bien ¿No entiendo? Sí Light Sí Te quita Te quita movimiento solamente Hombre No es poca cosa Sí Pero no te pone penalizadores ¿Sabes qué quiero decir? Ya, ya, ya Vale, pues Ya está Guardamos aquí Y lo dejamos Que se tiene que ir Dani Vale A él A él Pero ¿Dónde vas Guerrero? Súper de Cácer Si queréis continuar De los problemas Por mí no hay problema Ya sabéis Que si queréis continuar De los problemas Por mí no hay problema Nada A ver Seguimos otro día Los cuatro días Venga Pero mal Pues mola Está guay el juego Está muy bien Venga chingones Hasta luego Venga Cuidas mucho Hasta luego Hasta luego Gracias por seguirnos en Twitch Gracias por estar por aquí Viéndonos Comentando Que tengáis buena tarde Buen fin de semana Hasta luego